Tienes que alejarte como un poquito Si luego te subes y recolocas las arunis A lo mejor No, no, te ha visto ¿No? ¿Qué dices, tío? No te creo, tío Safari Joder, por el barrio Let's go, misión hecha ¿Qué zona es esta? El mapa, no sé No sé si le gusto o qué Te lo digo porque Durante estos días de escuela Ella me mira demasiado Y hoy rozó su cuerpo con el mío Así que no sé qué hacer Pero a ver, ¿cómo rozo? En plan Hay formas y formas de rozar ¿Sabes por qué? Por ejemplo Tú suponte Que esto es tu cuerpo, ¿vale? En plan Se puede rozar así en la fila O se puede rozar así Te quiero decir Hay muchas formas de rozar Claro, es que si no lo vas a reventar Ah Ah Heis muerto, creo ¿Pero qué haces ahí? ¿Pero qué haces? Y me mata a mí ¿Cómo? ¿Cómo? Cu, cu Trachíname ¿Cómo? Muerto, Dermite Vale Puto Michael Vaya loco Franklin What the fuck are you doing? Jajaja S Punto ¿Y cómo? 10, 12, 12 13, 14, 15, 16 17, 18, 19 Aquí hay varias juntas Supongo que serán 3 Yo yo are 23, 24 37, 19, ... 37, 38, 39, 39, 39, 39, 40 35, 30, 40, 41, 36, ... 37 balas,prité ¡Vamos! ¡Soy el mejor tirador! Nada, ya salió aquí el pacifista a contra... a rebatir mis argumentos, compadre. Está en lesión a entrar submarino. No, se ha tirado. Ahí está el chancón. Me la pegó. Buah, qué buena. Está un no de vida la Frost, ¿eh? Con la F2 no puedo hacer estos ángulos. ¿Qué hago? Sí. Buena. ¿Quién me ha quitado la... Ah, no, me ha quitado... ¿Tú sabes cómo te lo he robado? El Sedax está... ¡Ay, tío! ¿Qué dispara del suelo, oye? Sí, está justo ahí, David. Abajo, abajo. Hoy, en peores posiciones de Rainbow Six... Amarillo. ¡Niwell haciendo la culebra! ¡Ah, tío! No, lo veis, siga a la izquierda, ¿eh? Estos son dos... No, siga a la izquierda y el otro. ¡Pírate por algún lado! Te vuelvo a creer. ¡Pues ahí al puto agua, tío! ¡Es increíble! ¡Qué coño que va de pasar, tío! Tengo un maverick en la calle. Un termite en... ¡Ups! ¡Tú canquillo! El maverick ha hecho agua. Pues entra plantario, creo, ¿eh? ¿Rompe los cepos? Eso sí. Pero sí, tengo alguno aquí. ¿Tienes uno ahí? No, lo ha matado el maestro ya, creo. Los cepos, cabrón. No hay. ¿Planto no hay? Sí, pero... Voy a formar el control. ¡Jajaja! Es el Axel, la cae. Yo estoy confiando... En algo que no debería estar. ¡Ha entrado, ha entrado! Si es que no... Si es que no puedo confiar. Tengo que dar la vuelta y matarlos a todos. Creo que estaba top, ancho. Si es que no puedo. No puedo. No puedo confiar. Vale, construcción, Miguel. Es que no puedo confiar, tío. Tengo que girar y matarlos a todos. ¡Jajaja! Yo quería defender el garaje. No me dejan. Me ha wallbaneado. ¿Ha te ha matado? Sí. O sea, menú a potra que tiene. Menú a potra. Me ha wallbaneado a dos. ¡Nul! ¡Pues mira! ¡Joder! ¿Por qué solo... ¡Qué puta mierda de juego, tío! Está en la esquina de la bomba grande. A la izquierda. ¡Tronco! ¡Cuatro martillazos! He dado seis martillazos y cuatro no han abierto el puto suelo, tío. ¡Joder! Al fondo del bomba. Al fondo, al fondo, a la izquierda. No está mechada. ¿Eh? ¡Ostias! ¡Ay, pues ok! ¿Vale? ¿Qué es el tipo de picks? Hay uno en pasarela. Si sale full, a la izquierda hay uno en solo. ¿Tienes uno aquí? ¡Dios! ¡Dermí! ¡Ay, maldito! ¿Lo puedo visitar algún día? ¿Sí? ¡Uf! ¡Dios! ¡Cómo lo he matado tú! ¡Cómo lo he matado! ¡Se mete! ¡Se mete! ¡William! Muerta. Muerta. ¡Ay! Tranqui. Se le puede curar, ¿eh? Se le puede curar. Sí, sí, sí. Voy a la dama. No tengo a mi izquierda pegada. No veo. Muerta. Muerta, muerta. No veo, no veo. Menos cuatro de IQ, tío. Menos cuatro de IQ tiene esa persona. Viene por arriba. ¿Puedes enseñar tu ratón? Sí. ¿A ver si se electrifican? Sí, ¿no? Un segundo. Tienes que... Sí. Sí, puedes ponme dos. No. No. Está electrificado, ¿no? Sí. Esto lo agarra en la calle. En la calle, calle. Estima. fija. No. 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 Vivo que no, no te. No. ¡Suscríbete al canal!